Partimos conociendo la recoba a nuestra llegada hoy a la Serena junto al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Baxter Hunt, en preparación a nuestras actividades para ver el eclipse total de sol. También visitamos el Museo Arqueológico y después tuvimos una reunión con unos 50 alumnos del programa ACCESS para conocer sus avances en el idioma inglés. Ahora, todos listos para el gran evento de mañana.